Ciudadanos de Rock'n'Rosley, nos encontramos aquí en la Convención de Volver al Futuro con la banda, bueno, yo siempre dejo la cámara y el micrófono para que ustedes mismos se presenten y nos cuenten que estamos haciendo acá. ¿Por dónde empiezo? Presidente de curso, claro. Bueno, somos el grupo Angel Cities, hacemos el tributo, homenaje a todas las mejores bandas de los 80, bandas anglo y algunas también latinas. Y estamos acá compartiendo con lo que es la Convención, tocando justamente el soundtrack de la película, que es súper interesante eso, porque son todos los temas relacionados con la película y todo eso. Acabamos de tocar y la gente, me atrevería a decir que le encantó. Bueno, no sé, acá presentamos. Hola, yo soy Juan Gallardo, soy el baterista de la banda. Santiago Valenzuela, el guitarrista. Luis Carvalho, tecladista. Coqui Santana, micrófono. Yo soy Gastón Bustos, guitarrista, pero invitado. Pero tengo el honor en realidad de tocar con ellos, estoy muy a gusto. Música invitado. Mike Morales, bajista. Oye, ¿qué se siente estar en un evento así? Porque igual ustedes tocan, dijeron, temas de los 80, pero esto es especialmente en una convención de fans. Bueno, nos invitaron, súper bien. A ver, nos dijo Sebastián que está esta oportunidad de hacer la banda. Nos juntamos. De hecho, todos somos amigos, pero somos músicos de distintas bandas. Esa es la gracia que tiene. Nos tocamos todos juntos. Entonces decidimos juntarnos y, puta, le dimos como dos meses full y sacar los temas. Y aparte que teníamos la otra contraparte que nos gustaba la película y nos encantaba el soundtrack. Entonces era colocarle más ganas en los más temas. En realidad está relacionado, bueno, nosotros como banda llevamos como tres años. Hemos tocado varios eventos por todo Chile y justo se dio la oportunidad porque justamente está relacionado con Back to the Future, está hecha en los años 80. Entonces hay un tema como ochentero también. Entonces es como que se complementan cosas y es súper entretenido, digamos. Oye, él vieron al público. Yo acá, no sé, no lo conozco más a él, parece. No sé, lo he visto en alguna parte o no. Es que volvió justo el de Loriano. Oye, se me olvidó lo que estaba preguntando. No, que lo conocí un poco más acá al hombre. Ah, sí, para nosotros igual. Súper orgulloso. ¿Eso está bien dicho? Súper orgulloso para nosotros. Nos llena de orgullo compartir siempre con la gente el recuerdo porque todas las bandas en las que estamos son tributos a ochentas de repente, grupos de diversas índoles. Y en este momento fue muy especial porque uno está así como con los, yo le llamo los geeks de la película, que es como las personas ya ultra fanáticas que se saben todo. Y fue un público muy diferente por lo mismo. Sabían más ellos que nosotros lo que estábamos sonando. Oye, ¿entonces van a estar los tres días tocando? Bueno, sí. Exactamente, vamos a estar. Bueno, estuvimos este viernes, ¿cierto? Estamos el sábado, mañana sábado y el domingo 22. 21-22 respectivamente de noviembre. Bueno, y el sábado dos veces. Y claro, tenemos un evento en la noche ya, como a las 12 de la noche más o menos, en el Pub California que está ahí en Providencia. Eso va a ser como la yin de la torta. O sea, ahí vamos a celebrar y vamos a estar con la Claudia Wells también, que viene de Estados Unidos, de Los Ángeles. Claro, así que va a estar súper entretenido eso. Así que aprovecho para pasar el dato para que vayan. Si no pueden venir a la convención, hay carretes en la noche en Providencia. Mañana con todo, ¿no? Vampires of the night. Exactamente. Así que eso, pues. Oye, entonces, un mensaje, la cámara, lo que quieran decir, alguien, algo que quiera decir. Lo que quieran mencionar, lo que quiera. No, o sea, como dijo Sebastián, acá están todos los fanáticos de los 80 y de la película de Back to the Future, que ellos son, ellos saben mucho más que nosotros. O sea, nosotros acá somos unos músicos que venimos a tocar y... Pero ellos son los fanáticos de la película, así que ojalá que les haya gustado a todos. Eso. Bueno, les agradezco el tiempo, la entrevista, la música y, bueno, esto es Rock and Wrestling y volvemos al futuro.